de la multinivel en Europa, que formulará doña María Asunción Cebrián Salvat. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Permítanme comenzar agradeciendo al director general de Acción Exterior, Unión Europea y Participación Ciudadana, don Manuel Pleguezuelo, por su colaboración y su apoyo constante en la preparación de esta iniciativa. También por el excelentísimo trabajo que está realizando desde esta dirección para que nuestra región sea más visible en Europa y también para transformarla en una región más participativa, más transparente y más abierta para todos los ciudadanos. La moción que voy a defender a continuación propone impulsar la suscripción de la Carta Europea de Gobernanza Multinivel por parte de los municipios de nuestra región. Permítanme que en relación a la misma les explique en qué consiste esta carta. Segundo, porque creemos que los municipios de la región tendrían que suscribirla. Y tercero, cómo esta suscripción, esta firma, se tiene que transformar en iniciativas concretas. La carta, que es una iniciativa del Comité de las Regiones, establece el compromiso de las autoridades que la firman de implementar esto que se ha denominado gobernanza multinivel, que no es más que la cooperación entre los distintos niveles, el local, el regional, el nacional y el europeo, para que las políticas se realicen de cara siempre a los ciudadanos. La carta parte, por lo tanto, de la base de que esta cooperación solamente se puede alcanzar si los distintos niveles de Gobierno son transparentes, involucran a esos ciudadanos en la toma de decisiones, si además se implementa una Administración pública eficiente y también si se tiene en cuenta el principio de subsidiariedad, por el cual las decisiones se tienen que tomar o se tiene que intentar que se tomen siempre lo más posible, cercano que se pueda, a donde se encuentran los ciudadanos. Por lo tanto, la gobernanza multinivel, para resumir, supone dos cosas, que es la colaboración entre los distintos niveles de Gobierno y que en todos esos niveles de Gobierno se implementen los distintos principios que acabo de mencionar. Y todo ello con el convencimiento de que esto va a hacer que las políticas se tomen siempre de cara y pensando exclusivamente en el interés de los ciudadanos. Esta carta, de todas maneras, tiene un origen reivindicativo, que es luchar o lo que busca es conseguir que las corporaciones locales y regionales tengan más voz delante de la Unión Europea, más allá de lo que puedan hacer en el comité de las regiones. Y, por lo tanto, que se le dé un mayor peso a las mismas en la toma de decisiones. La región de Murcia, junto con el País Vasco, fue la primera comunidad autónoma de España en suscribir esta carta. Lo hizo en mayo de 2014. Y, desde entonces, se han sumado otras. Se han sumado Galicia, Navarra, Zaragoza y Extremadura. También algunas diputaciones y municipios. Y, bueno, a día de ayer la carta tenía 205 signatarios. Esto puede parecerles mucho, pero frente a los más de 150.000 gobiernos regionales y locales que tenemos en la Unión Europea, estar dentro de estos 200, de estos pocos, es un privilegio muy importante. Si nos veráis, se nos tendrá mucho más en cuenta que a todos los demás. La moción que les presentamos propone, por lo tanto, que los municipios de nuestra región también entren a este pequeño club que está a la vanguardia de Europa y, por lo tanto, que se les vaya a tener más en cuenta. Esto creo que sería muy beneficioso para nuestros ciudadanos por tres razones. La primera, porque supondría que estos municipios empezarían a desarrollar estos principios de gobernanza multinivel, que he comentado. Lo segundo, porque les permitiría tener una mayor influencia en la toma de decisiones en la Unión Europea. Y lo tercero, porque además va a aumentar muchísimo su visibilidad. Creo que tengo tiempo para profundizar en estas tres razones. Sobre la primera, que es que la firma de la carta implica el compromiso de hacer uso de estas herramientas de gobernanza multinivel, puedo decir que se pueden hacer realidad implementando en la gestión del municipio las siguientes cosas. La primera es conectándolo con otros municipios a través de redes y acuerdos de política y de cooperación administrativa. Lo segundo, modernizando su administración, aumentando, como he dicho, la transparencia y la participación de los ciudadanos. Lo tercero, promoviendo un enfoque europeo en los habitantes de su municipio, que también viene expresamente contemplado en la carta y que lo que busca es que se amplíen tanto sus enfoques como sus experiencias y sus horizontes de estos ciudadanos. Lo que se trata, en definitiva, es de implementar a nivel municipal todos aquellos principios que ha estado luchando nuestro Gobierno regional e implementar durante toda esta legislatura. Transparencia, participación ciudadana, Gobierno abierto, Administración eficiente. Respecto a la segunda razón, entiendo que la firma de esta carta sería muy beneficiosa para nuestros municipios porque, además, les permitiría tener una mayor influencia en la toma de decisiones en la Unión Europea y una mayor influencia sobre unas decisiones que les afectan directamente. En la Unión Europea se deciden cosas como son políticas de residuos, de comercio, de medioambiente, que afectan muy directamente a los ciudadanos y que, a pesar de contar con normativa europea, tienen una clarísima dimensión territorial y municipal. Esto también significa tener más influencia respecto a los órganos que lo que hacen es decidir aquellas políticas de cuestión que, al final, van a redundar directamente en fondos que pueden recibir nuestros municipios y nuestros ciudadanos. Precisamente para que nuestros municipios tengan voz ante la Unión Europea, el Gobierno regional ha intentado hacer toda una serie de iniciativas. En el Comité de las Regiones, en que también se representan a estos municipios, se está llevando a cabo un trabajo muy importante. Se está muy presente en las dos comisiones en las que está nuestra comunidad. La primera es la de recursos naturales, que es importantísima para nuestra región por el tema del agua y por el tema de la agricultura. La otra es CIBEX, sobre temas de ciudadanía y de gobernanza. También se ha creado una oficina de proyectos europeos, que permite que las Administraciones públicas sean asesoradas para participar en todas las convocatorias que lanza la Unión. Y, bueno, muchas más iniciativas. Pero creemos que todas estas no son suficientes. Entendemos que los municipios tienen que tener voz directa y tienen que tener la posibilidad de dirigirse directamente a estos órganos de la Unión para proponer cuestiones que afecten directamente a los mismos. Por último, en cuanto al tercero de los beneficios de la firma de la carta, entiendo que es el incremento de la visibilidad de estos municipios, no solo frente a las autoridades europeas, como he dicho antes, sino frente a otros estados, otras regiones y otros municipios. Esto nos puede dar la posibilidad de crear redes con ellos, de lanzar proyectos conjuntos, de buscar financiación. Y, por lo tanto, todo esto, al final, va a redundar en un mayor bienestar para nuestros ciudadanos. Los municipios firmantes, un ejemplo de esto, es que los municipios que firmen la carta pueden publicar todas sus iniciativas en el sitio web de la carta, ¿no? Por ejemplo, su proceso de participación ciudadana o las iniciativas conjuntas que lancen con otros municipios. Pero lo más importante de todo es que los mismos podrán participar en todos los actos, en todas las cumbres que se organizan desde el comité de las regiones específicos sobre gobernanza multinivel. El primero de estos actos, que fue en diciembre de 2014, ya tuvo o contó con la participación de la región de Murcia. Esta fue la única región, la única comunidad autónoma de nuestro país que participó y los resultados fueron realmente excelentes. Nosotros queremos que en la siguiente que se produzca estén también nuestros municipios y tengan voz. Pero para que la firma de la carta produzca los beneficios que les acabo de señalar, es necesario, entiendo, que se traduzca en iniciativas concretas. No vale solamente con que sea una declaración de principios. La firma, como digo, de esta carta tiene que traducirse en políticas reales, al igual que también se ha traducido su firma en políticas reales por parte de la comunidad autónoma. ¿Qué pueden hacer nuestros municipios para tratar de aplicar esta gobernanza multinivel? Lo primero que tendrían que hacer es suscribirse a la iniciativa del municipio transparente. Hasta el momento, esta iniciativa solamente ha sido suscrita por el municipio de Molina de Segura. La misma lo que permite es que estos municipios se adhieran a la iniciativa integral de transparencia que ha propuesto la comunidad autónoma. Por lo tanto, que se publique toda la información que publica la misma. Información sobre cargos electos, sobre sus patrimonios, contratos, subvenciones, normativa municipal, etcétera. Para ello, la región ha puesto además a disposición de todos sus municipios su portal de transparencia para que cuelguen toda esa información sin ningún tipo de coste y para que esté accesible a todos los ciudadanos. Pero no nos podemos quedar en la transparencia, hay que seguir. En relación a la participación ciudadana, tendría también que elaborarse en aquellos municipios que no cuenten con ello un reglamento municipal de participación ciudadana, que recoja estas formas de participación. Una vez que esté esto hecho, también la región puede poner al servicio de los municipios su portal de participación para que ellos cuelguen las consultas y aquellas encuestas que vayan realizando. Además de lo anterior, los municipios también podrían hacer real esa colaboración con otras Administraciones públicas, por ejemplo, volcando sus datos en el portal de Open Data, de manera que todas las demás Administraciones ciudadanos tengan acceso a los datos de sus municipios y se faciliten así las gestiones de los ciudadanos. En resumen, y ya para terminar, entendemos que la firma de esta carta sería, por lo tanto, muy beneficiosa para los municipios de nuestra región y ello por las tres razones que he intentado explicarles. La primera es porque supondría sumarse a las iniciativas de transparencia, de participación y de Gobierno abierto, que es una de las líneas de actuación preferentes de nuestro Gobierno regional, esta legislatura. Lo segundo es porque supondría tener vía directa con esas autoridades europeas y supondría la posibilidad real de influir sobre unas políticas que los municipios tienen que aplicar directamente. Lo tercero porque supondría tener una mayor visibilidad frente a otras autoridades, regionales, locales, estatales, con todos los beneficios que aquello supondría. Firmar esta carta abriría también una plataforma de intercambio de ideas con otros municipios, la posibilidad de intercambiar buenas prácticas y proyectos innovadores, así como de buscar socios potenciales para llevar esos proyectos a cabo. Es por todo lo anterior que proponemos a esta Asamblea que apruebe que se inste al Consejo Regional para que estudie junto a la Federación de Municipios la firma de la carta por parte de los mismos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. El señor Añate intervendrá en nombre de su grupo. SEÑOR Añate intervendrá en nombre de su grupo. SEÑOR Añate intervendrá en nombre de su grupo. Gracias, presidente. Señora Cebrián, esta es su primera y quizá última intervención de esta legislatura. Es también la última mía de cualquier legislatura. Yo quiero empezar felicitándola por su intervención. Yo venía convencido de la importancia que tiene la incorporación de los municipios a la gobernanza, pero tengo que decirle que si no le estuviera de antemano sus argumentos, habrían sido suficientes para votar a favor como vamos a votar. Complementaré lo que usted ha dicho con algunas razones más. Primero, porque hoy más que nunca la Unión Europea es una necesidad imperiosa. La Unión Europea tuvo en su nacimiento varias décadas, digamos, de estabilidad internacional. Los acuerdos de alta definen el mundo en dos grandes potencias, dos grandes bloques políticos y económicos. Todo parecía sencillo hasta la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín todos pensamos que se sustituía la doble potencia por potencia única, nada más lejos de la realidad. La globalización nos somete a un mundo de continuos cambios, de mayores riesgos, más oportunidades, pero más riesgos. Esa globalización, además, ha tenido un apéndice que tiene que ver con lo que yo quiero defender esta mañana. Y es que la influencia, los intereses comerciales, los intereses políticos, no sé si los militares, se han ido regionalizando. Ha caído el imperio soviético, pero surge Rusia, hay esta China que no hace falta a que yo me refiera, potencias emergentes como puede ser la India, sureste asiático a la espera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la única posibilidad de que un país como España o los países europeos tengan un mínimo de relevancia en el mundo solo parte de que estén unidos. Por eso decía que hoy la UE no es una elección a tomar, sino que es una necesidad inevitable para poder ser medianamente relevantes en un mundo cambiante. A pesar de esta realidad, se discute la UE desde dentro. Están los euroescépticos de siempre, los geo-euroescépticos, los británicos, que son un caballo de Troya dentro de la Comunidad Europea, siempre intentando reventarla por aquellos de que con su alianza atlántica y la Comangüel se conforman. Y han surgido, además, con la imprudencia electoral, partidos euroescépticos fundamentalmente afincados próximos a la extrema derecha. Frente a eso estamos los que defendemos que debería caminarse en sentido contrario hacia una mayor integración política. Bueno, en medio de esas incertidumbres, y aunque quizás no estemos gozando en la mejor coyuntura, hay que reconocerle a la UE que siempre ha tenido grandes iniciativas de integración distintas del cambio de leyes. Europa, para los que nos gusta la política y lejos de la imagen que tiene, nos parece un laboratorio de ideas políticas poderosos. Ha habido muy grandes políticos y muy grandes técnicos. Citar algunas de esas decisiones, y desde el punto de vista de las regiones que a nosotros nos interesa, sobre todo dos muy grandes, la del año 75 con la puesta en marcha de los fondos FEDER, el desarrollo regional para regiones periféricas o menos desarrolladas, y la gran decisión del año 1988 de grandes políticos de la reforma de los fondos estructurales. No solo se tomó la decisión de aplicar, cualquiera que desde… yo diría que desde la ignorancia podría pensar que la Unión Europea es una estructura piramidal con un vértice minúsculo que toma decisiones por todos. Nada más lejos de la realidad, sino que frente al centralismo que se podría suponer, se toma la gran decisión de desarrollar las políticas en lo que venimos a discutir hoy, que es la gobernanza multinivel, que no es sino una apuesta por el trabajo en red frente al trabajo centralizado, una apuesta por que los más de 100.000 o las más de 100.000 unidades territoriales que hay en Europa y también organizaciones privadas ONG puedan participar de manera activa en la elaboración de las políticas. En ese escenario el Comité de las Regiones hace primero un manifiesto en 2009 y ahora el año pasado la carta a la que hoy pedimos la adhesión de los municipios murcianos. Decir que sí, primero por una razón política, como manifestación contra el eurocepticismo. Yo hablaba antes de China, de Rusia, de Estados Unidos, no nos parecemos a ellos, fundamentalmente en que ellos tienen algo que les une lengua, una identidad lejana. Europa es una formación multicultural, en fin, muchos países, muchas regiones. Solo la podremos fortalecer si todas las instituciones tomamos conciencia de apoyar esa realidad. Y, por tanto, el primer motivo de invitar a los ayuntamientos a que se sumen es, por razón, de amor a Europa. Pero no solo de amor, también por interés. Usted lo ha explicado bien. Lo que se quiere en Europa y lo que habría que hacer entender a nuestros alcaldes es que Bruxelas y Estrasburgo, si se quiere, están a mucho menos de 2.500 kilómetros. Bruxelas es una realidad flexible y, si quieren, se puede participar en la elaboración de las políticas. Y, además, en Europa, usted lo ha dicho el principio de subsidiariedad, lo que deja es la posibilidad a los municipios de gestionarlas y de obtener beneficios. Entonces, sí a Europa, por amor, sí a Europa, por interés. Mucho más en regiones como nosotros, que solo estamos fuera del objetivo uno por razones de tipo estadístico. Para terminar, señor presidente, usted lo ha dicho también. La gobernanza indica un código de buenas prácticas que tiene que ver con participación, transparencia, asunción de responsabilidades. Por ser el último día, no voy a decir aquellos consejos vendo y para mí no tengo. Lo diré en positivo y con esto termino mi intervención. Como producto de esta decisión, habría que tomar dos más para la próxima legislatura. Una es reformar la Ley Regional de Transparencia, dejamos fuera a las corporaciones locales y fue uno de los motivos por el que este grupo no votó a favor. Y, sobre todo, hay que cambiar la ley de racionalización de las corporaciones locales. No puede ser que, como hacemos hoy, con una mano invitemos a los ayuntamientos a estar en la gran política, mientras que con la otra les cortamos las alas para que no puedan hacer aquellos que lo consideran necesarios para sus propios municipios. Por tanto, sí a la gobernanza, desde todos los puntos de vista, sí a la reforma de leyes murcianas que contribuyan a ese papel protagonista de nuestros alcaldes en la construcción de una realidad para todos –yo espero que buena– que es la realidad europea. Gracias. 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 Bueno, señorías, tomando la expresión del señor Oñate de sí a Europa, sí a Europa, pero no a esta Europa. Sí a Europa, una Europa solidaria, una Europa de los trabajadores y las trabajadoras, una Europa de la libre circulación de personas, porque lo que hay ahora es la libre circulación de capitales, pero no la libre circulación de personas de manera integral. Una Europa en la que los capitales circulan libremente sin ningún tipo de cortapisas y, sin embargo, una decisión que recientemente se adoptó por parte de la Unión Europea, que era la limitación en el año 2015 para que no se cobrase a los usuarios europeos la transferencia de datos de telefonía móvil entre unos países y otros, pues ahora han decidido, como consecuencia de la presión de los lobbies de las telecomunicaciones, prolongar a más años precisamente el cobro de esa transferencia de datos de telefonía móvil. Un francés que llame a España o un español que llame a Francia y transfiera datos, pues tendrá un coste añadido como consecuencia de la presión de las multinacionales de las telecomunicaciones. Por tanto, a esa Europa evidentemente no. A la Europa del Tratado de Maastricht, que nos ha traído la situación de desequilibrio y de crisis económica y de deflación de la Unión Europea actual, no. A la Unión Europea del Banco Central Europeo Independiente sin control democrático, no. A la Europa del Banco Central de Draghi, no. Nosotros preferimos una fórmula mucho más democrática y, en cualquier caso, con una capacidad de maniobra al menos como la que tiene la Reserva Federal Norteamericana. No estoy poniendo ningún ejemplo que sea no contrastado. Con respecto a la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular, es una iniciativa tibia. Es una iniciativa en la que no hay ningún compromiso concreto y explícito. Es una iniciativa irrelevante en el sentido de que no es necesario plantear la iniciativa como tal en la Cámara, sino de modo propio el Gobierno del Partido Popular puede adoptar esa decisión a vida cuenta de que la inmensa mayoría de los municipios de la región de Murcia están gobernados por el Partido Popular. Por tanto, la decisión es perfectamente factible y sencilla. Es una iniciativa tibia también porque no hay compromisos concretos por parte o no se plantean compromisos concretos al Gobierno de la región de Murcia para hacer efectiva esa pretensión de la gobernanza europea multinivel, en la que se plantean cuestiones como la participación y la asociación, la transparencia, un planteamiento de políticas transparentes y abiertos, la protección de derechos fundamentales. Todo eso queda muy bonito, pero luego no se concreta con medidas específicas. Y aquí yo vengo a poner de manifiesto y a recordar que recientemente esta Cámara rechazó la tramitación de una iniciativa legislativa popular de un ayuntamiento, el de Mazarrón, para debatir la cuestión del Rosel. También se rechazó por parte de esta Cámara, quedó ahí por razones de naturaleza pseudoformal, se rechazó una iniciativa legislativa sobre el tema de la vivienda. Es decir, para realmente predicar hay que dar trigo, para realmente predicar, pues con la transparencia hay que predicar, hay que en definitiva practicar de forma decidida la transparencia. Y eso, sin embargo, no lo hemos visto. Es más, incluso usted misma ha dicho, señora Cebrián, que solo el ayuntamiento de Molina de Segura se ha adherido al municipio abierto, ¿no? Un municipio abierto, un municipio transparente, cuando el resto de los municipios, el de Murcia, el de Lorca, el de Cartagena, etcétera, etcétera, están gobernados por el Partido Popular y no han tenido absolutamente ninguna prisa en aderirse y en poner en práctica medidas de transparencia y de apertura. Una transparencia y una apertura que, curiosamente, en el contexto de la Unión Europea, pues no se da. No sé si saben que los diputados, hasta hace muy poco los sobrediputados, no tenían acceso a los documentos que se están negociando del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Tan solo tenían acceso siete. Finalmente, se ha decidido que pudieran tener algunos más acceso. Pero eso sí, después de pedir cita, indicar exactamente qué documentos desean consultar. Estamos hablando de representantes del pueblo europeo elegidos democráticamente durante un periodo máximo de dos horas por visita y sin poder contar una sola palabra de lo que vean, bajo la amenaza de sufrir sanciones administrativas y exponiéndose incluso a afrontar un proceso penal. Esa es la transparencia de la Unión Europea en torno al Tratado de Libre Comercio que, de firmarse, enormes perjuicios puede causar a la economía y a la sociedad europea en su conjunto, también a la propia región de Murcia. Algo tan trascendental, tan importante como el Tratado de Libre Comercio y, sin embargo, se instala una opacidad tremenda. En cuanto a lo referido a los espacios naturales, estamos ahora mismo en la región de Murcia ante el riesgo cierto y el aviso reiterado por parte de la Unión Europea de sanciones multimillonarias como consecuencia de la no aplicación de… Gracias, señor Buján. Te lo ruego concluya. Nos parece una declaración de intenciones que entran dentro del pensamiento del buenismo, pero que, si no hay un compromiso concreto a nosotros, sinceramente no nos sirve. Por eso vamos a votar a abstención. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Pujante. Señora Cebrían, tiene la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer en primer lugar al señor Oñate y al Grupo Socialista el apoyo de esta iniciativa y también sus palabras, lo que ha dicho. También reconocerle y apreciar que haya cambiado de opinión desde que se firmó esta carta por el Gobierno regional. También es cierto que las circunstancias han cambiado y ahora hemos intentado aprobar medidas e implementar esa transparencia a nivel regional, con medidas como, sobre todo, la aprobación de la ley de transparencia. Por eso, quería felicitarles y también indicarles que, aunque supongo que lo sabrán, se suman a muchísimos gobiernos, ya muchísimos partidos, tanto municipales como regionales, del Partido Socialista Europeo que han apoyado esta carta. Cuando estaba preparando la intervención vi que la había apoyado, por ejemplo, Liverpool, donde gobierna el Partido Socialista, también Bolonia, también Hamburgo, todos ellos que pertenecen al Partido Socialista Europeo. Por ello, reiterar mis felicitaciones y, además, indicarles que cuando queremos construir Europa y la Europa que todos queremos, es importante que estemos todos unidos y, sobre todo, si queremos que nuestros municipios y nuestra región tengan fuerza y unión frente a las instituciones europeas. Respecto a lo que me comenta el señor Pujante, que no hay compromisos concretos, en la medida de lo posible yo he intentado en mi intervención ver cómo se podría traducir la firma de esta carta en esos compromisos. Es cierto que ni el Gobierno regional ni esta Cámara tiene competencia para incluir sus compromisos concretos, igual que tampoco la tenía para incluir a esos municipios dentro de la Lía de Transparencia, dentro de su ámbito de aplicación. Hemos visto que se pueden sumar estos municipios a la iniciativa de municipio transparente, que se pueden aprobar reglamentos de participación ciudadana, que se pueden volcar los datos en el portal regional de Open Data. Por eso, no entiendo que tengan miedo a que la firma de esta carta se pueda quedar en papel mojado. También tengo que decirles otra cosa, que es que se ha propuesto, por parte de los signatarios de la carta en la última reunión, que cada año se vayan dando cuentas al Comité de las Regiones sobre cómo se va implementando esta gobernanza multinivel, con lo cual también se van a exigir resultados. Creo también que es importante, y no he comentado anteriormente, respecto a que los municipios van a tener voz directa. En la última cumbre que se celebró en relación a esta gobernanza multinivel, el día 1 de diciembre, relativo solamente a las diputaciones, se indicó de manera muy concreta el tercer punto del orden del día era que los representantes de gobiernos locales intermedios den recomendaciones a la Unión Europea para financiar las inversiones necesarias para el crecimiento y el empleo. A mí me parece una cosa muy directa y muy concreta. Yo quiero que eso lo hagan nuestros municipios la próxima vez que haya una reunión. Por último, creo que, respecto también al Grupo Mixto, que no apoyen esta iniciativa, entiendo que no tiene sentido. Ellos, y tal como han dicho aquí ahora mismo, no creen en una Unión Europea como la que existe ahora mismo. Todo lo que viene esta Unión Europea, que para ellos es una especie de gigante que toma decisiones sobre cosas en las que no debería meterse, no quieren tener nada que ver con ella. Esta iniciativa, que precisamente lo que propone es desde la propia Unión un autocontrol, una fiscalización por parte de los municipios y de las regiones a esas instituciones europeas, creo que no apoyarla lo único que hace es que su discurso pierda fuerza. Simplemente intentar que desde el nivel local y regional se escuche frente a esas autoridades. Y creo que es algo en lo que tendríamos que estar los tres grupos parlamentarios de acuerdo. Nada más, por último, y ya que estamos en las últimas sesiones y con este tomo amable, decirles que, en realidad, parte de esta iniciativa de la gobernanza multinivel tuvo su origen en la presidencia española de la Unión Europea, que tuvo lugar bajo el Gobierno del señor José Luis Rodríguez Zapatero, para que luego digan que solo decimos cosas malas de él. Y, bueno, quisiera terminar con una frase que, en realidad, es de Manuel Chávez, que dijo en la agenda de Barcelona, que es cuando se tomó la decisión sobre esta carta, y que es que la gobernanza multinivel es la clave de bóveda para que la Unión Europea pueda responder a los retos globales, a que debe hacer frente nuestra Unión en el siglo XXI. Y nada más. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señoría. SEÑOR PRESIDENTE. Señorías, pues concluido el debate, vamos a someter a votación la moción. ¿Votos a favor? 31. Votos en contra. SEÑOR PRESIDENTE. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 31 votos a favor, ninguno en contra. Una abstención. Señor Pujalente, tiene la palabra para explicar su voz. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, aunque –muchas gracias–, aunque ya lo he manifestado, pero por el fin de reiterarlo para que no haya ningún tipo de confusión, yo no estoy en contra en absoluto con el contenido de la iniciativa y de la moción. Me parece muy bien que se ponga en práctica, pero he dicho en mi intervención que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Por tanto, lo que nosotros queremos es que se materialice en definitiva y que es innecesaria esta iniciativa cuando los ayuntamientos están en poder del Partido Popular y el Gobierno de la región de Murcia, también en poder del Partido Popular. Aplíquese, no es necesario traerlo aquí a esta cámara. Llévese y ayúdese a que los ayuntamientos, en definitiva, puedan materializarlo con recursos y medios y ayuda de la comunidad autónoma de la región de Murcia, porque si no, quedará en eso, en una bonita declaración de intenciones donde todo el mundo se ha aplaudido y donde todo el mundo se ha sorprendido, pero, evidentemente, eso no es suficiente. Por esa razón hemos votado abstención, pero que quede constancia que con el contenido estamos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor abogante. ¿Alguno de los grupos, señor Oñate? Señorías, guarden el silencio. Este grupo ha votado a favor por una convicción absoluta que desde los municipios es uno desde los sitios a los que hay que colocar un candado, a los eurocépticos, a los que quieren romper con una unidad necesaria para todos. Y hemos votado a favor, porque ya he dicho en la primera que no haber estado convencido, no habrá convencido de la intervención, le tengo que decir a la portavoz del Partido Popular que en esta segunda incluso nos ha colmado. Muchas gracias. Gracias, señor Oñate. Señora Cibrián, ¿va a intervenir? Muchas gracias. Hemos votado a favor porque queremos que los intereses de las administraciones locales de nuestra región tengan mucha más voz en Europa y también porque entendemos que desde esta asamblea legislativa no tenemos la competencia directa para obligar a esos municipios a hacerlo. Por eso hemos tenido aquí la iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Siguiente punto del orden.